Hola a todos, hoy les voy a mostrar cómo preparar un rico y refrescante cóctel con spray y frutas para aquellos a los que no nos gusta el alcohol, que no nos dejen ahí en un costado relegados en un brindis con un simple vasito de coca, no, vamos a poner un poco más de onda la bebida, ojalá que les guste para que lo puedan preparar ustedes también, es súper fácil y súper rápido. Vamos a empezar poniendo en el vaso de la licuadora una taza de frutillas o fresas, como le dicen por allá por México o Estados Unidos, bien lavaditas, le vamos a agregar también media taza de mango que esté madurito y una taza de jugo de naranja recién exprimido y vamos a licuar hasta deshacer toda la fruta. Una vez licuado lo vamos a agregar en una jarra, en este caso es de un litro y medio, ahí lo pueden colar también pero creo que no vale la pena, está bueno que quede alguna pulpa. Y lo vamos a completar con spray, puede ser también 7up, un agua tónica, pero con lima limón queda bastante bueno. Ahí vamos a revolver un poquito para que se le vaya yendo el gas o la espuma, así, y seguimos completando hasta llenar toda la jarra. Terminamos con unos hielos y vamos a preparar los vasos para servir. Y para hacerla completa puse en un platito un poquito de jugo de limón, ahí voy a mojar la boca del vaso, y en otro platito azúcar, también voy a poner el vaso por acá y lo voy a cristalizar. Y miren que lindo me dio el trago, no nos digan que a los que no nos gusta el alcohol no tenemos onda, chicos, esto está buenísimo y lo voy a probar para hablar con propiedad. Rico, refrescante, fácil, rápido, está buenísimo. Así que si les gustó este video, espero que me apoyen dejándome un like, compartiéndolo, y si quieren también se pueden suscribir al canal para seguir creciendo y haciendo más recetas. Les dejo un saludo y nos vemos en la próxima. Chau! 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 Chau!